Abre para la subida de Hidalgo en centro del peruano, perdigao, gol, 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 de Internacional de Porto Alegre, lo hizo perdigao, Inter le gana a Emelec, 1 a 0. Y sin ser superior logra la primera diferencia del partido, el campeón del mundo, con Hidalgo mostrando el camino, no había sido protagonista del ataque del conjunto de Aullo hasta aquí. Los defensores ecuatorianos que se quedan imantados con el balón, observan la acción, pero nadie va con el mediocampista central, miren con la libertad con la que le queda perdigao, imperdable para un conjunto que se precia de defender bien en este tipo de situación. Los riñones, donde estaba Rivera, donde estaba Jaime Caicedo, en definitiva, los que... La cruza, se deja estar Corozo, le robó Indio, le queda el gol a Pato, parecía Nobsay, esquivó el arquero, ahí está, la tiene Pato, llega para el gol Indio, pide el centro para Indio, gol, 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 de Internacional de Porto Alegre, Indio de cabeza. Inter 2, Melec 0, 10 minutos, el segundo tiempo me pareció Obsay de Alexandre Pato. Sí, cuando va la asistencia hacia el 11, que lo encara muy bien el izada, parece que se abre demasiado, pero ahí levanta la cabeza y lo ve llegar clarito a Indio para colocar el cabezazo. No protestó ningún jugador de Melec la posición de este número 11. Está claro que no levantó el banderín, el asistente, el centro de Alexandre Pato que lo ve llegar clarito a Indio. Pato, y ahora quién lo frena, Pato, se va, se va Pato por adentro, Yarley, se viene Alexandre Pato, lo está encarando José Luis Quiñones, sigue Pato a Mago, se va a filtrar, sigue Pato al arco, golazo. ¡GEL! ¡GEL! ¡No, Inter! Alexandre Pato, excepcional. El pibe, Inter 3, Melec 0. ¿Cuánto le quedará a Pato en el fútbol brasileño? Cuando aceleró, marcó la diferencia. Miren cómo lo encara a José Luis Quiñones. Y qué bien cruza el remate cuando le salía de frente Marco Antonio Quiñones. Nada para hacer para el izaga. Termina de desmoronar las pretensiones eléctricas en Inter de Porto Alegre. Los gaullos se aferran a sus primeros tres puntos. En este grupo cuatro de Copa Libertadores, a partir de aquí, será contar cuántos más va a ser.